¡Muy buenas tardes! Quiero mucho a Nuevo Casagrandes, los que nacimos en esta tierra y aquellos que somos hijos adoptivos de Nuevo Casagrandes le tenemos gratitud y cariño a este rincón oeste del estado de Chihuahua en el caso particular nuestro, queremos mucho a este municipio desde las áreas rurales de Colón de Madero, de Buenapé, de Guadalupe hasta Sección Hidalgo, mi querida Sección Hidalgo, de Hidro Hidalgo, Corralitos y El Caculín eso es un territorio que apreciamos amando poder y justamente por ese aprecio y por ese cariño que le tenemos a nuestra tierra les quiero recomendar el proyecto extraordinario que trae para Nuevo Casagrandes Javier Mendoza platicando con amigos desde las 4 de fracción de la tarde que llegamos aquí muchos nos preguntaban que si por qué dejamos la radio dejamos la radio después de 42 años de un trabajo excelente donde era mi segunda casa porque Javier Mendoza tuvo la gentileza de invitarnos a participar en este proyecto y con la trayectoria de Javier Mendoza yo no podía decirle que no era todo lo contrario totalmente convencido de que Javier Mendoza es una garantía para Nuevo Casagrandes en menos de 10 segundos le dije que sí ¿por qué esto? en Nuevo Casagrandes necesitamos progreso como lo llevó para Casagrandes el municipio donde fue presidente municipal estando en la radio yo era de los primeros en enterarme de los logros que traía para esta región siendo el diputado local no solamente atrajo recursos para Nuevo Casagrandes Casagrandes sino también para municipios distantes de nosotros como Villa Ahumada o el municipio de Ahumada en el Valle de Juárez para Guadalupe y Distrito Bravos para Ascensión y Janos y es tiempo de que eso le toque también a la tierra que todos queremos Muchas gracias y posculación para síndico definitivamente con el voto de ustedes habrá de llevarlo a un puesto que es en sí delicado delicado por el sentido de que los recursos que pueda tener del municipio, los ingresos que pueda tener deben ser utilizados escrupulosamente. El gasto del municipio debe ser vigilado para garantizar también una administración sana y preservar el prestigio de Javier Mendoza. El ejercicio administrativo, ingresos, gastos y el patrimonio municipal debe vigilarse celosamente y esa será nuestra encomienda, ese será nuestro trabajo, ese será nuestra labor. Si ustedes están de acuerdo con este proyecto y con su voto, por favor. A todos mis paisanos, a todos mis amigos, a familiares, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, de esta cantidad enorme de personas y créanme que de todo corazón les digo que estoy muy contento y muy agradecido con ustedes. Es importante que disfrutemos de música, pero también del mensaje de nuestros compañeros que siguen el uso del micrófono. A todos ustedes, muchísimas gracias, les estamos en el PRD. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Encolmario de la Criendo por sus palabras. ¡Austra mi roja! ¡FEREN! 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 ¡